Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al telediario Adela Macho. Horacio Villalobos. Y estas son las noticias. Nosotros comenzamos. Pasamos a las noticias con nuestro entrañable, con nuestro querido, adorado, con nuestro hermano Horacio Villalobos. Adelante, camarada y amigo. Gracias, Adela. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal encontraron una víbora de un metro veinte centímetros enrollada en el tronco de un árbol en la delegación Iztapalapa. En este telediario nos preguntamos de qué se sorprenden si la delegación Cuauhtémoc está llena de zorras en las esquinas. En la delegación Milpalta hay ratas y coyotes cuidando la seguridad de los ciudadanos. Y la delegación Benito Juárez le está manejando el camaleón Demetrio Zodi, que ha cambiado de partido como de calzones. Recientes investigaciones científicas demostraron por qué los actores Maite Perroni y Raúl Araiza apoyaban a través del Partido Verde Ecologista la pena de muerte en las pasadas elecciones intermedias. Ambos promovían la pena de muerte porque, de recién nacidos, ambos sufrieron la pena de muerte cerebral. Las mujeres asesinas han comenzado a acabar con sus víctimas. Varios automovilistas han perdido la vida de un infarto o chocado al ver la cara de Angélica María anunciando la serie Mujeres Asesinas 2 en un espectacular sobre el viaducto. En una nota relacionada, después de ver los primeros capítulos de Mujeres Asesinas 2, ellas no solo han matado a sus víctimas, sino también la esperanza de ver algo bien hecho en la televisión mexicana. Este fue el telediario. Estas fueron las noticias. Aunque ustedes no las quieran. Adiós. Adiós.